¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Ay, no! Mira lo que acabo de ver ahí Necesito revivir No, pero revívanme, brother ¿Ok? ¡Ah! ¡Hala, verga! ¿Qué dice el zoo? ¿Cómo estás? Nada aquí, weón, tirando flow Espaboneas de la nada, hermano, ¿eh? Espérate que no me puedo mover Me tienen paralizado, weón Ah, ya, me puedo mover Sí Espérate, necesito que El death me tenía mis cosas, brother Yo ahora se violen ¡Ay, no! Ey, Denny, nosotros nos vamos a entender Demasiado bien, mi hermano Denny, ¿sabes qué? Estoy teniendo un fallo Un problema Ay, no, Denny ¿Vos me tenías guardado eso ahí? No, no, papi Qué detallazo, weón Qué detalle, weón De verdad Estoy agradecido con ustedes de por vida Ay, toma Ah, gracias Uh, gracias, mi hermano ¿Te falta algo? No, papi Estoy totalmente bien Lo único que me falta, bro Es como un pedazo en el corazón Yo te ayudo con eso, bro Brother No sé si tú te enteraste Ajá Sí, cierto Bro ¿Cómo hace uno para que Una mujer no dependa de un hombre? En serio Estoy jodiendo, bro Es una broma, una broma, una broma ¿Cómo hace uno para revivir una mujer que murió? Con una cuchara, bro Que seguramente luego las colocan Así ha funcionado otros desafíos Haces de cuenta que Luego ponen como una receta Para craftear un ítem Y ese ítem más tu alma Ok Tiene un alma para revivir a una persona Ok Pongas el ítem Y ya, lo revives Ok, entiendo Aunque es complicado, pero suerte Ok, ok, ok El dedo no está, ¿no? Conectado No, no, todavía no conecta Ok No Ay, no, 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 mi hermano Yo sabía que no iba a ser la última vez, papi Ok Sí, 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 sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que no abramos Muy grandes Están lejitos, mira Presiona F3 y ELA Y vas a recargar Shunks Y vas a poder ver al alrededor No me Ah, ok Uy, bro Esto es Ay, no, pero ¿qué es esa pepa que hay ahí? F3 y A Sí, sí, ya vi, ya vi Pero si uno sale corriendo Ese creeper está explotando muy duro, ¿o qué? Sí, 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 matamos bastante Tengo una misión, ¿qué hacer? Pero mi Nutri, nos mata todo, tú tranquilo Sí, 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 Nutri Sí, sí, sí Necesitamos salir de aquí, Nutri Uy, ¿qué fue eso, mi hermano? ¿Qué es eso, papi? ¿Qué es lo que está trackeando así? La muerte ¿Sabes cuáles son? No, no, yo no puedo morir, brother Yo no puedo morir, yo no puedo morir Muchachos Tengo que hablar seriamente con ustedes Yo voy al medio, yo voy al medio Llévame a la montaña Ah, sí, la montaña Pero yo no puedo ir corriendo a la montaña Yo no creo que me coja algo No, tú tranquilo, te vas a llevar a la Nutria No, papi, Nutria Yo voy corriendo, pa Yo soy independiente, mi hermano Haceme caso Tranquilo, tranquilo Ay, Mari Cerrá Ay, parce, que era esa p***a, brother Pa Ay, gonorrea Bro Me vino Ay, Dios Papi Salgan, no, p***a, salgan Dios Si te explota eso, güesco Te cega toda la pantalla No puedes ver nada Durante como 5 segundos Brother, ¿qué era esa m***a, huevón? Eso venía caminando como si estuviera cagado Sí, sí, se llama Flashbang Está de la verga No, 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 no Salgan, no, salgan, no, salgan Uy, parce, que era ese animal Menos mal cambié la tecla, huevón Para Ay, no Cae, me parte en el ver Ay, no, 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 no Yo no puedo creerlo ¿Qué es eso, bro? No No, Nutria Jamás No, quisque 10 de hierro Para viajar en ese taxi Pero ese que ¿Cómo así? Ok, ya, ya O sea, que cuando ocupamos taxi 10 de hierro y viajamos en taxi No, 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 no Pero la Nutria Ya tenemos una relación Ya más de amistad ¿Sí me entiende? Eso ya es por amistad Sí, sí, sí Yo sé que él no me va a cobrar a mí Jamás No creo No creo, ¿no? ¿Ya viste lo que te quiere? ¿Te quiere abrazar, bro? Sí, es que ese marica me quiere mucho Él sabe que yo había vivido Yo he vivido muchas cosas con el brother Es que ya tenemos muchas, muchas No, papi Es que si le contara Ah, sí No, no, no No me morí, Nutria No me morí Yo me maté Para ir a rescatar a mi mujer Pero resulta que ella Murió otra vez, weón No sé ni cómo murió Bro, necesito ir al medio Necesito ir a la montaña Mira así, weón Mira, mira esa gonorra No, 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 no No, no, no Pues lo quiero ver, weón Ese malparido está desesperado por Danos, weón Uy, socio Eso explota Sí, sí, sí Explota y te deja la pantalla blanca Durante como 3, 5 segundos Uy, no, bro No puedes ver nada Bro, pero ¿por qué está tan peligroso el desafío? Así se va a ir poniendo y peor todavía después, ¿eh? Así que con mucha precaución, mi huesco Y no tienes algo ahí que me puedas dar como para yo defenderme de los malvados Me falta arco y flecha Oh, shit Gracias Ya llegó el transporte suyo, papi Dale, dale Subite, ve Dale, papi Eso no sé La chimba que yo dejo se había abierto, weón Bueno, muchachos Pillen Pasa lo siguiente Bro, yo estoy viudo Yo no sé si seguir hasta el final por el amor o simplemente No sé No sé, bro O sea, es que ¿Ustedes saben qué haría yo en la vida real? Yo sé que todo el mundo sabría qué haría yo en la vida real Estoy seguro qué haría No, es que yo sé que todo el mundo sabría Ay, no Ay, no Abrime Ay, no Ay, no, no, no Guárdelo ahí Ay, nos fuimos Dale, dale, móntese Ay, ay, ay Ay, shit 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 ¿Cómo dice? Ajá Ajá Oh, shit Ah, ah Por eso Carro Mercedes Ay, no No, no No, no No, no Yo no sabía que tenías esa en la playlist, papi ¿Cómo vas a llegar con esa en la playlist, mi hermano? Dios Bueno, y aquí, ¿por qué hay tantas nutrias? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó con toda esta cantidad? ¿Descansando? Qué rico Me gusta ¿Dónde está el churro? ¿Saben dónde está el churrito? Que hace rato no lo saludo Ok, ya vengo Vamos a ir abajo, muchachos ¿Cómo se llama la canción? Se llama acepten que no pueden con el chamaquito Consulta psicólogo Juan Nutria Ay, gonorra Yo necesito un psicólogo ya mismo Díganle a mi mejor amigo que venga que necesito un psicólogo Por favor Lo necesito, papi Porque estoy en... Ey, de verdad No es que no he podido tomar una decisión Necesito un psicólogo urgente Bro, necesito a la Juan S. Nutria O sea, no hay nadie, pues Yo soy el único, pues A ver, yo veo ¿Qué me vas a mostrar? Dale, vamos No, papi Está Nutria cada vez que me dice algo Me da miedo Ay, no Pero no me pongas Ese tema No me pongas Ese tema Ok Gracias por traerme al rancho Ay, Dios Casi me mato No tengo... ¿Qué dice, Adan? Bien, bien Voy a encantarme ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien ¿Qué me vas a mostrar? Ay, no Ah, no, nada ¿Qué va a mostrar la Nutria? No Oye, Nutria A ver Brother Eh, mismo he sentido Pésame, bro ¿Cómo la puedo revivir? Eh, se puede revivir Ella en el Gulag O haciendo un crafteo El lunes Y dando tu alma Por ella Ah Bro, es que ya di mi vida Por ella una vez, huevón Y no la valoró ¿Sabes? No lo valoró, bro Dale una segunda oportunidad Es una segunda bala, güey Pero en esta... ¿Cómo se dice? Das tu vida Pero tú no mueres Tranquilo Ok Pero imagínate Ya di la vida por ella Y ni siquiera... No ha soltado nadita Ni un poquito ha soltado Imagínese Hay más chicas en el desafío No te preocupes Bro, ¿sabes qué? Es que, brother Es que sabes que... Es que no sé cómo decirte eso, huevón A ver, yo digo... Yo quiero saber qué opina la Nutria, brother Nutri Te tengo una... Te tengo una pregunta ¿Tú crees que debemos abandonar? Ey, pero... Bro, yo siento que... Ey, brother Pero yo no puedo estar con alguien que no está, huevón Ay, no Este balica es una mierdota, huevón No, está... No, papi No, 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 no No, no, huevón Se murió a la verga, huevón Él es libre de conseguir otra mujer Ay, vea lo que está diciendo el socio Es que yo... A la virgui Vea, ¿sabes qué? Yo siento que la realidad es esta Yo puedo conseguir otra chica ¿Cierto? Exacto Y... Tú eres carismático, alto, guapo Exactamente Negra Imagínate Exacto, sí, huevón Zapito grande Ajá Ahora Si realmente Ella me quiere Y yo la quiero Cuando ella vuelva Ella debe entender que Yo simplemente me sentía solo Abandonado Y necesitaba refugio en alguien Vamos adentro Porque sé mucho grip Vamos adentro, vamos adentro No... 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 Esto es demasiado sentimental, parce Yo no puedo con esto, huevón Yo no puedo con esto, bro Decía... De verdad Par, ¿sabes qué? Me está tocando dormir en la sala En la vida real y todo ¿Qué dice la Firely? ¿Qué es lo que, mi rey? Ya le quito la gripa Ya se me quitó la gripa Me tomé unos palos de ron ayer Y estoy chévere Eso La próxima Nora del gripa Eso se ayuda más Un ibuprofeno No, no, no ¿Qué coño me va a ir? ¿Qué ves? ¿Puedo usar tus aldeanos un poquito? Yo no tengo aldeanos, huevón Pues esto es de... Esto es de la socia De Firely Ah, Firely Oye, me lo prestas tantito Eso es de la comunidad Bueno, de la comunidad Sí, eso es de la comunidad Ajá Firely sería la dominante No se puede ¿Cómo estás, mi... Mixtea? ¿Qué tal, Alto? Bien Oye, me quería consultar Eh, ayer vi que te mataste Por lo del gula Pero si sabes cómo funciona La dinámica de las almas y así Ya me dijeron que la puedo revivir Y dar mi alma Es que es mejor Que te mantengas vivo Porque cuando nos pidan O sea, va a salir una ruleta Y la ruleta va a decir cosas como No sé, trae un stack de diamante Y trae, no sé Tres de oro Un tridente Ajá Y te va a pedir diversas cosas Pero para revivir a la persona Necesitas el alma de una persona Todas las personas tienen un alma Pero solo una Entonces, es mejor que te mantengas vivo Para poder revivir a Ruby En caso de que se muera Y así das tu alma por ella Es que ya di mi alma por ella una vez, brother ¿Sabes? Yo ya estoy... O sea, yo... No, ey Me estás dando como una... Ella dijo que daría su alma por ti, eh Eso dicen todas Y todos se van y te dejan No sé Todas son iguales, compadre Todas mienten Todas mienten Pero cosa, que no te mates Porque si estás muerto No puedes dar tu alma Para revivir a alguien No, no, no No me mataré ya Esa fue la última vez que yo... Esa es la última vez que yo hago esa burrada Es la última vez que yo cometo ese error No, mentira No, no, fue un error Lo hice con mucho cariño Y con mucho amor Me sentí mal Pero es que Me siento con mucha rabia Porque me desconecto Muere Voy, la quiero revivir Me desconecto Y muere cuando nos reviven a todos ¿Sabes? O sea, imaginen cómo estoy Chancey lo hace para llamar tu atención Claro, como que no valoró la oportunidad de vida También puede ser eso ¿Tú crees? ¿Quieres llamarme atención? Yo creo que Todas son iguales Todas son iguales Eh, tenemos una mujer aquí presente Eh Ah, bueno, gracias Ella no es una mujer Es una mixtia ¿Verdad? Sí, soy un bicho Es un bicho raro Usted valorese, mi compadre Usted valorese ¿Qué pensaría usted ahorita? Además dijo que Rubi dijo Que daría su alma por ti Y te iba a revivir cuando te moriste Si tú te mueres Yo te revivo, compadre Algo que se llama cadena de O sea, cadena de almas Que es cuando varias personas están muertas Ha pasado en otros desafíos Eh, revive es una persona Y esa persona tiene alma Entonces esa persona revive a otra Y así Entonces si los dos están muertos Eh, lo que nosotros estábamos pensando Cuando se murieron los dos Era Dios, das muchas vueltas Y siento que tengo que mirarte No, no, no Vamos a confundirla Lo que estábamos pensando Era revivir a Fallo Que se murió O a Rubi Y Rubi revivirte a ti Y tú revivieras a Fallo Y así Pero bueno, ya los revivieron a todos Ajá, bien, bien Ah, o sea, estaban pensando Dios mío No, no, no Muero de amor Muero de amor Pero, pero, pero Eran ellas No ellas Pero también había Queríamos consultarte Porque no sabíamos si querías Que te revivieramos Y así Entonces, eh Agrega a alguien al Discord Porque tenemos un Discord aparte Para hablar de estas cosas De desafío Y no estás ahí Oh, no, no Yo obviamente sí quería Que me, que me revivieran Solo que, pues, había Yo me desconecto Y me voy a dormir rápido Yo soy un chico que duerme temprano Pero eso Agrega a quien tú quieres del team Para poder añadirte al grupo De Discord Para saber si O sea, para comunicarnos Porque también En caso de que mueras Y te querramos revivir Tienes que estar presente O sea, tienes que estar vivo Tipo, frente al monitor Esperando a que Puedas entrar Para poder revivir Eso, mero Ok Y mi tía ¿Y cuánto tiempo puedo revivirla? O sea, que tengo que ¿Cuánto tiempo? Antes del gula Antes del gula O sea, el próximo jueves El próximo viernes Sí Ah, no, no, no Definitivamente No, no, no Adal, vení Vamos a hablar aquí Ven Bro, yo en ese momento Sí que me exploto, bro Sí que lo meto una papaya O sea, no aguanto Eh, perdón, Fire Broder, o sea Hasta el próximo viernes ¿Qué es eso, broder? Yo no puedo Eso es demasiado tiempo, huevón O sea, tienes El lunes ya la puedes revivir Máximo El viernes Si no tienes que pelear el gula Y si pierdes el gula Te sales de la serie Ya no se puede revivir después Ok, o sea que El lunes se puede revivir Y revivirla no es tan fácil No es tan fácil Por ejemplo, te van a pedir Un bloque de nether Una manzana de noche Un tridente, carnal Así va a ser Una manzana de noche Un bloque No, papi, venga Ajá, o sea La receta cambia cada semana Ay, no, bro No, no, bro Yo creo que yo Yo creo que yo voy a desertar, par Si no, mira Pues esta es la otra compañera Peor es nada, güey Sí Ay No Nosotros nos entendemos muy bien, güey Siempre conecto con las personas Que son en el momento que es Pero no sé, broder No sé porque siento que Son amigas, ¿sabes? Me va a tocar y mi otra tribu Tranquilo, no, güey Mira, tú tranquilo Hasta las amigas se traccionan Mira, le voy a decir Oye, tengo un amigo colombiano Carismático, guapo Así No, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacerme muy amigo de ella Esa es la estrategia que yo hago en la vida real Y después la detono Es muy buena Esa es muy buena por eso No llegar así O sea, amiguitos ¿Qué tal? Y toda la vuelta Y ya después Esa Esa tiene que ser la jugada, ¿no? Ya si te aburres Pues te vas con otra base, güey Y listo, o sea Ay, bro Pero rubi Hay más opciones, güey O sea, igual esto va a seguir pasando O sea, tiene que ser un infiel en la vida real, güey Animales, güey, ya no pueden agarrarte un pinche pollo Ni una vaca Ya es Ya es Broder, es que es mucho tiempo, güey De verdad Mucho tiempo así En hibernación Yo andaba pensando Agarrar una calabaza cortada y Órale Pero pues Dijeron que era antimoral, güey Ya ves sociedad Cómo juzga Y cuál tú me recomiendas O sea, que tú digas Esta chica es carismática Linda Coqueta ¿De aquí a esta base? Sí, sí, espera Shhh, shhh Está por ahí No, pues como te decía, güey Los impuestos son una mamada, güey Yo digo que la ropa Es un invento del gobierno Para que Nos tengan controlados Claro, güey ¿Cómo así? Todos deberíamos A mí no me daría pena Ah Te envía algo por Twitter Por favor, chécalo cuando puedas ¿Sí? Es importante Ok Espérate que creo que me está coqueteando desde ya No, no, pero espérate No, no, no sé Yo creo que se equivocó de mi Twitter, güey Le voy a decir que me lo mandé más fácil por WhatsApp Y aprovecho y en la vida real también le voy diciendo cosas Eso Eso es mi inventario, güey El aventurero El mundo le importa poco No, 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 espérate No, no, le voy a decir que no me llegó el mensaje Espera, es que ya Ay, no saben, no saben Creo que no saben Se están riendo de nosotros, bro No, se están riendo con nosotros ¿Será? Somos guapos, carismáticos y altos Sí, sí, sí Ah Ah Chismosa No Bien, bien, bien No, 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 ¿sabes qué, brother? Ajá No, no, estas chicas pues que nos quieran tomar del cabello, brother Ya me... Sí, 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 sí No, así no es eso Nosotros las teníamos que tomar del cabello, güey No, no, no No me aguantan dos minutos donde yo haga eso Te lo digo en serio O sea, eso es una técnica que no utilizo con cualquiera Ale, verga, mi compadre, güey Papi, chico, estás cabrón, güey, estás cabrón Papi, es que uno tiene lo de uno, usted sabe Sé por qué creen que yo me puse la skin negra Jajajaja Venga, tu madre, güey Voy a llegarle a la mixtia ¿Qué dice la mixtia? No, no me llegó el mensaje en Twitter ¿Cuál es tu Twitter? Huescol El maravilloso de Colombia Hay dos huescol Hay dos huescol De Latinoamérica Hay dos huescol Ajá 146 mil seguidores ¿Ese? Sí, 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 pero dice nueva cuenta O sea, la creé ayer Ah, sí, sí No, sí está por ahí Sí está por ahí ¿Sí? O sea, revisa el mensaje A ver De que te llegaron Porque lo que pasa es que como no nos seguimos Probablemente te salió en... Aparte ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto lo envías? Ayer, ayer Ah, ok Déjame, yo veo Entonces es un temilla ahí Que andan rondando Y pues lo quería aclarar Pero pues Está chilling Te quería comentar una situación Es alta Biblia, vale Te recomiendo leerlo ahora directo Es que Es que un malentendido Porque yo había hablado de La Kindle Y de que había Y de que yo los llevaba un pro Uy, pa Qué mensaje, brother No, básicamente me dijo que Si había algún malentendido Bro, tiene su punto, huevón Vean, yo voy a decir algo Es que hay mucha gente Que a mí me tiene la mala Porque yo soy Tengo comentarios muy bruscos ¿Sí me entiendes? Yo digo cosas muy bruscas Entonces hay muchas personas Que se lo toman muy a pecho, brother Por ejemplo, el día de la Kindle Yo dije que me fui con todo el equipo Un pro Y en realidad no era un pro O sea, era un lugar Donde las mujeres No sé si conocen Qué es hooters Como que mujeres En bikini Y eso lo atienden a uno ¿Sí me entiendes? Igualmente pues No hay que dar explicación de eso Pero ella lo dice Que porque yo dije eso Y en algún momento dijo Que yo era Que yo era un misogino Pero yo ya estoy acostumbrado A estas cosas Es más, yo le digo a la comunidad A la comunidad de nosotros Que cuando hayan problemas O gente nos tire Papi, uno ya está acostumbrado ¿Sí me entiendes? O sea, perro Yo no puedo creer O sea, yo a una mujer Le digo gordo por chimbear Y van a decir que soy gordo O como a ella se burla De mi estatura Solo que Saben que las mujeres Últimamente están siendo Más protegidas Pues por Porque maricas Les han tirado mucho En los últimos tiempos Entonces cuando uno dice Cualquier cosa La gente se ataca Pero no, está bien Yo estoy acostumbrado Mi tía Ya leí Ven, ven para acá Vamos a aprovechar esto Para coquetear Espera, primero que todo Te voy a seguir en Twitter Como para que estemos En contacto Dame un segundo La primerita Ya, ahora sí No, no entiendo tu mensaje Yo solo te voy a decir Sabes que eso Que pasó contigo Me pasa con mucha gente Pero Sí, es normal Es normal No hay problema La verdad Y realmente a veces Uno dice comentarios Pues que sepas que eso O sea, eso ni siquiera fue verdad O sea, eso fue como por Tim ¿Sí me entiendo? No, y por eso Te puse que era un malentendido Porque al final del día Se quedó como un malentendido No, no, no Es verdad que pasa en la ruletita Viene mi primero Ya pues como me voy a tirar Por debajo del agua Ya pues esta Underwater Voy a tirar Esta no se la detenta Ni David Underwater Ah, mira Hay que ir a la montaña Si quieres vamos a la montaña juntos Dale, dale Dale, dale Igual nos van a dar tiempo Ok, ok, ok No, no Eso que pasa O sea, normalmente me ha pasado muchas veces Y aunque sea malentendido Lo importante es que nos estamos entendiendo ahorita ¿No? Claro Es que por eso te escribí el DM Porque sentí que tenía que aclararlo Porque mucha gente estaba asumiendo cosas que no son No, no, no No pasa nada, de verdad Te lo digo Es más De ahora en adelante Voy a estar ayudándote en lo que necesites Cerquita de ti No, no Sí No es necesario Sí, 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 sí No, no Lo es Lo es Lo es No es necesario Lo es para que ¿Qué dice Adal? Me tengo que ir a armar, eh Nos vemos al rato ¿Pero por qué? Rato también, Adal Es que tengo solo protección Uno, güey Yo también Cuatro Yo no tengo miedo, güey Yo tengo miedo Bien, armate Armate pues, dale Nos vemos en un ratito Ok, ok, dale, bien No, bueno, entonces No, no Es como para Tener una mejor relación Ya No, pero Sí, dale pues ¿Qué es? O sea, no De verdad No es necesario Lo que pasa es que Tranquila O sea, yo Mira, te lo digo así tal cual Yo soy consciente de que hay cosas en las que no estamos de acuerdo Pero eso No te define ni a ti Ni a mí como persona Tipo, eso no quita que seas una mala persona O no significa que seas una mala persona como tal Entonces, por eso Aunque tengamos como cosas en desacuerdo Pues es tu opinión Es mi opinión Y pues ya Pues quería dejar en claro eso Pues, o sea Y ya No sé si me da a entender Mira, los polos opuestos ¿Qué pasa cuando dos polos opuestos se unen? No, pues, sí Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ok, pero no se trata eso Tipo, bueno, no importa Tranquila, tranquila Está bien, está bien No, está todo bien Es eso, tipo Yo he conocido muchos creadores que a lo mejor no tienen una buena reputación Y luego los conozco y me caen súper bien Y de hecho yo iba a tener la oportunidad de conocerte en lo de la Gamergy El Salvador Y no se dio, pues, por cosas de la vida Y ahora te conocí aquí Pues No, pues no La verdad me cerraron la puerta No me dejaron entrar Sí, algo así vi La verdad es que no vi mucho Mira, es que yo dije que las chicas de El Salvador no me gustaron Pues que no me vayan Y pues no me dejaron entrar por eso porque se fue muy viral el comentario Ya, es que es lo que tiene TikTok Dices algo y Pero es, pues, es injusto porque hay mujeres que no les gustan los chicos colombianos ¿Sí me entiendes? Y es normal O hay mujeres que no les gustan los asiáticos porque los ojos son pequeños Ya, es una opinión polémica Es una, no, es un gusto Porque es que en realidad es un gusto A mí si me gustan o no me gustan Pues al final soy yo, ¿sabes? Pero bueno, eso era Sí, es que eso siempre lo van a criticar O sea, cuando una chica sale diciendo Ay, no me gustan los chiquitos Ya van a salir Ah, todos son así Todas critican esto Todas tal Es como siempre la gente critica Critica de todo Oye, hay que ir al medio La concha Hay que ir al medio ¿Tú escuchas ese piano? Sí, sí, sí Es que va a empezar el evento Y no estamos en el medio Ay, ay Vámonos, vámonos Yo no puedo ir ¿Cómo que no puedes ir? No, no puedo Es que tengo Tengo que hacer algo ya No, no te vayas a matar Por favor No Güeyón, yo tengo mi partido De la Queens ya Me tengo que ir, güeyón No Eso es porque me pasa a mí, brother Tengo el partido de la Queens, güeyón Tengo que entrar al partido de la Queens Tengo que pasar el primer partido Es que, ¿sabes qué? Tengo el primer partido de la Queens De mi equipo femenino Ya Me toca salirme Dale, Mid, ya no mueras, por favor Chao Chao, te quiero Ay, no, yo puedo creer que esté siendo infiel Esto es ser infiel No, porque está muerta, ¿no? Y suena muy feo, brother Pero, pues, lo que hay Bro, es el primer partido, güey Ey, pueden bajarle un poquito al queso Cono Parse Todas nuestras jugadoras De nuestro equipo Entrenando todos los putos días Como para que nosotros no veamos el partido Y nos estemos jugando a Minecraft Ay, que eso sí sería la verdadera rateada, güeyón ¿Estarán en el evento? ¿O qué? Bueno, rea ¿Qué es esto, güeyón? Ay, que son estos sonidos Cono, reazo, mazuzo Dios, ¿dónde estoy? ¡Llegué! ¡Llegué! Tranquilos, chicos ¡Ey, qué dice el viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué! Ay, yo no tengo nada para pelear Me toca ver como los socios pelean ¡Vamos equipo, vamos! ¡Vamos! Yo no tengo arco Pero yo le doy moral ¡Vamos! ¡Eso! ¡Duro, duro, duro! ¡Que se pega duro! ¡Vamos equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No nos pueden ganar! ¡No nos pueden ganar! ¡Duro! ¡A la cabeza quita más! ¡Cuidado que él quita! ¡Cuidado! ¡Vamos equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así me gusta! ¡Tiros a la cabeza! ¡Tiros a la cabeza! ¡Enfocados! ¡No pierdan el rumbo! ¡La vida va bajando! ¡Bien, bien, bien! ¡Silve, Silve! ¡Acercate más, Silve! ¡De ahí no vas a pegarle! ¡Vamos equipo! ¡Eso, eso! ¡No nos podemos dejar! ¡No nos podemos dejar! ¡El monstruo es chiquito! ¡Nosotros somos grandes! ¡Wesphold! ¡Tú tienes que montarlo, güey! ¡Tú eres bueno montando cosas! ¡Oh, shit! ¡Grosero! ¡Vamos equipo, vamos! ¡Tiros a la cabeza! ¡Cuidado! ¡Cuidado que eso explota! ¡No se acerquen mucho! ¡Delen, delen, delen! ¡Arco, arco, arco! ¡Cuidado! ¡Me puso mega velocidad! ¡Mega velocidad! ¡Vamos equipo! ¡Vamos hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¿Cuál es el miedo? ¡Javier! ¡Javier, adelante! ¡No tengo flechas! ¡No, pero entrate moral al equipo, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Usted, usted! ¡Matic! ¡Matic! ¡Arriba, arriba! ¡Ataquen! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex, Dios mío! ¡Dios! ¡Alex! ¡Lo estaba haciendo increíble, brother! ¡Lo estaba haciendo increíble! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡La está rompiendo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Yo me encargo de ese! ¡Tranquilos, chicos! ¡Yo estoy encargándome de los de atrás! ¡No se preocupen! ¡Venga, pues te ocupe de eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vanicheta! ¡Hacia adelante, papi! ¡Hacia adelante que usted pega duro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡No desistan! ¡No desistan! ¡El objetivo está cada vez más cerca! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cubre, sí, cubre! ¡Yo me encargo de los de atrás! ¡Eso es todo! ¡Yo me encargo! ¡Eso, cabrón! ¡Parse, sabe qué! ¡Si yo no llego, pierden! ¡Ya me di cuenta! ¡Si yo no llego, pierden! ¡Lleguen justo! ¡No! ¡No! ¡No se acerquen! ¡Ballesta! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No puedo creer que... ¡Ay, bloque! ¡Me encontré en el piso! ¡Ay! Bueno, sabe, ya está no me gusta. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estamos a poco! ¡Se está enojando! ¡Se enoja, se enoja, se enoja! ¡Cuidado, Adal! ¡Cuidado, Adal! ¡No, estoy loco, estoy loco! ¡Si no te acerques mucho, mi hermano! ¡Eso cada vez está más intenso! ¡Hacia adelante! ¡Cuidado que va a atacar! ¡Viene el ataque, viene el ataque! ¡Se puso rápido! ¡Cuidado, equipo! ¡Atrás, atrás! ¡Paso, atrás! ¡Paso, atrás! ¡Paso, atrás! ¡Paso, atrás! ¡Cuidado, Shadone! ¡Dios! ¡Por detrás, por detrás! ¡Delen, delen por detrás! ¡Métete por el culo! ¡Métete por el culo! ¡Súbelo, sube, sube! ¡Delen, delen! ¡Métete por el culo! ¡Ruby, le monto! ¡Delen, delen! ¡Delen! ¡Delen! ¡Delen, delen! ¡Ruby, te extraño mucho! ¡Delen! 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 ¡Ruby, te extraño! ¡Delen! ¡Delen! ¡Devuélvame a Ruby, por favor! ¡Vamos, equipo! ¡Que explota, que explota! ¡Que todos morimos! ¡Taría bueno, estaría bueno! ¡No, no! ¡Yo me voy! ¡Eso que dijo al final me cagó! ¡Ay, no! ¡Se montó, se montó! ¡Fightly! ¡No, no, mate a nosotros, güey! ¡Ay, gonorrabe! ¡Se montó, ve! ¡Uy, eso estuvo bueno! ¡Más! ¡Uy, ese monstruo es inmortal! ¡Vamos, equipo! ¡Ay, qué, ay, qué! ¡A montarse! ¡Montate, montate arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡No se puede, no se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Montate, papi! ¡Montate, montate! ¡Montate ahí! ¡Montasele ese culo! ¡Montate en el culo! ¡Montate, montate! ¡Méntesele por el ano! ¡Por el ano! ¡Dale, bro! ¡Alejate! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Alejate de ahí! ¡Alejate de ahí! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¿Cuánto pega el rayo, plegas? ¿Cuánto pega? ¡Dios mío! ¡Entonces, papi! ¡Todo el mundo trabajando! ¡Y usted aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tratando de que te reparen el arma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder, mi huesco! ¡Papi! ¡Soy cansado! ¡Actívese! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Papi! ¡Me toca ser el coach de este equipo! ¡Me toca ser el coach! ¡Yo soy de coach! ¡Me toca! ¡Vamos, vamos! ¡Me encargo de ese! ¡Por acá! ¡Guárdelo ahí! ¡Vamos, equipo! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡No tengo, no tengo! ¡Pero yo estoy haciéndolo! ¡Bro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Si tuviera lo que yo estoy haciendo! ¡No me lo crees! ¡Delen,elen,elen! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡Sí, me subí! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Déjame subir! ¡Déjate montar! ¡Poneme a debutar arriba! ¡Poneme a debutar! ¡Dale, palmas por el bambú! ¡Bien! ¡Uy, hijo no, Ray! ¿Qué tiene que hacer? ¡Está montado! ¡Está trocado! ¡Está trocado! ¡Está trocado! ¡Vamos, virgo! ¡Está trocado! ¡Está trocado! ¡Buena esa, Ed! ¡Buena esa, Edito! ¡Uy, pero ¿sabes qué? ¡No! ¡Vamos a lootear! ¡Vamos a lootear! ¡Vamos a lootear! ¡Vamos! ¿Dónde están los que murieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Necesito eso! ¡Necesito coger sus armaduras y sus cosas! Déjame, yo analizo por aquí a ver ¿Dónde están? ¿Dónde ahora han muerto esos huevones, bro? ¡No lo tengo, no lo tengo! ¡Ve, ahí te va, ahí te va! ¡Ay, no! ¡Ay, que se esté detallazo, mi hermano! ¡Ay, papi, gracias! ¡Ay, yo no puedo creerlo! ¡Tengo veneno en mi culo! ¡Tengo veneno en mi culo! ¡Tú armas el veneno, eh! ¡La verdad! ¡Sí! ¡Ah, sí, ya! ¡Hace un misclick! ¡Tengo la gente en su cara! ¡Y! ¡Triba en su cara! ¡Hay que subirse, ¿no? ¡No, no, no! ¡Hay que subirse! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Hace un misogue! ¡Hace un misogue!